Eh, no quiero vida si no es contigo, con, contigo. Eh, contigo, con, contigo. Eh, contigo, con, contigo, yeah. No quiero vida si no es Oh, oh, oh No quiero vida si no es Dicen que es grave Hoy no te tengo y las palabras no me salen Están presas en mi corazón y tú lo sabes Yo te quiero, a ti no necesito